Ya le diste el camino, ya le diste el uno, ya le diste el dos, ya le diste el tres, y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas. Dale, 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 no pierdas el camino, porque ni lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste el uno, ya le diste el dos, ya le diste el tres, y tu tiempo se acabó. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cuño. Ma'amie, ma'amie. Ok, aquí está. No puedo picarlo. No puedo picarlo. No tienes que picarlo. No puedo picarlo. No puedo picarlo, Juliata. No puedo picarlo. ¡Gracias!